Y para tu guía Perú, una vez más, Eva Mesa, para ti corazón. Y si por cosas de la vida estamos separados, pero yo sé que tú me quieres como yo te quiero y solamente te digo, tonto, regresa a mi lado. Yo no sé por qué te fuiste sin que te diera un motivo, te alejaste de mi vida cuando más yo te quería. Yo no sé por qué te fuiste sin que te diera un motivo, te alejaste de mi vida cuando más yo te quería. ¡Gracias! Te suplico que vuelvas, no seas tonto, regresa. ¡Vamos! ¡Nos vamos a Zicaya! ¡Arriba! Yo no sé por qué te fuiste sin que te diera un motivo, te alejaste de mi vida cuando yo más te quería. Sin ti mi vida es triste, me hacen falta tus caricias, te suplico que vuelvas, no seas tonto, regresa. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uh! Uh! Todas las noches pienso en ti, sin ti mi vida es triste, ten a mis brazos cariño, nadie ocupará tu lugar. Todas las noches pienso en ti, sin ti mi vida es triste, ten a mis brazos cariño, nadie ocupará tu lugar. ¡Esa, esa, 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 esa vertecita! ¡Regresa mi vida! ¡Gracias!